Es complicado por la comunicación, ¿vale? Por la comunicación. Lo que puedes hacer es en el mismo dashboard, pero con diferentes páginas, ¿vale? O sea, tienes, no sé, financiero, recurso humano, tal, que cada uno tenga una página y con un menú me pueda desplazar a cada uno, pero no todos los KPIs en el mismo área. A no ser que sea un dashboard que sea para directivo, ¿vale? Un dashboard directivo, ¿vale? Que no sea un dashboard que sea más productivo, ¿vale? Porque el productivo es decisiones rápidas y en el momento, ¿vale? O sea, decisiones a corto plazo y el directivo son decisiones a largo plazo. Entonces, el directivo sí que necesita tener ciertos KPIs que son claves para el negocio, ¿vale? Y sobre todo para su decisión a largo plazo. Entonces, esos KPIs sí que pueden estar en un mismo dashboard siempre y cuando identificados, ¿vale? Identificados, pero normalmente se identifica eso en cuatro áreas, ¿vale? En cuatro áreas. Es decir, oye, todo lo que tenemos, los riesgos que conlleva, bueno, depende de los análisis que quieras o los KPIs que quieras. Son cuatro KPIs que se ponen en un solo dashboard y normalmente ese dashboard se suele llamar KPI dashboard o también le suelen llamar scorecard, ¿vale? Es una tarjeta donde simplemente voy viendo el análisis de lo que yo, o sea, lo específico. No quiero tanta cosa, ¿vale? Entonces, el mensaje ahí es más directo. Gracias.